Vamos a ver quién es capaz de ganar, si un NES casero o si un Sonic casero, vamos a ver quién puede ganar, que esto puede ser épico, cuidado los Knicks gente, eso es, eso es muy bien, Marrobosh, ya está, listo, banda desconectada, perfecto, muy bien, ahora se van a poner el Knick, lo cual es increíble, eso es, un Sonic casero contra un NES casero. Bueno, el NES no es tan casero, cada vez juega más, juega mejor, está la parte de Lizard o Wizard prácticamente, ojo PS2, obviamente ser que Lizard me van a ser los dos top 10, bueno, Lizard no, pero más seguro, vamos a ver como Sonic está jugando bastante rápido, está cambiando bastante, al final el objetivo de NES es entrar y ya está, es importante. Como puedo ver, 36% de un combo, se ha comido el app, me extraña que no lanza ningún pick and fire, por ahora, es raro. Es muy extraño, pero parece que está cuando una distancia, es en el, hace arriba, se trata un pick and fire, es al final, el Sonic se va bastante rápido, es bastante ligero el personaje, el nester le pesa la cabeza, ¿está muerto? ya está. Es el mejor grab del juego El grab hacia atrás de NES Es el mejor grab del juego El mejor demostrado Es el que más mata Estoy cuenta por si todo de ventaja La ha sacado en un segundo Tiene pinta que se la lleva Para ti esta Porque se ve que es Sergio Mira su cara Mira las caras por dios Aquí esta como en modo giga chat Aquí concentrado Sergio también pero con la boca semi abierta Está buscando el kill Lo está buscando gente Está buscando Pero no lo ve Por fin se la lleva Cuidado con Sonic Porque Sonic es de campear mucho Ya que parece que NES lleva la ventaja Como se la juegue Le roba fácil Como vamos al Sonic tiene miedo No se quiere acercar al NES Quiere mirar donde entra Bueno ese es Aper Muy bien Ejecutado por parte de Sergio Exactamente bien hecho Hay que hacer un trampolín No se por que no A Pati se la reparó al dedo Se acaba su idea con el Lampi Ay casi Ha sido muy mala idea No ha jugado Estoy insertando baeteos Está viendo que tiene una mala costumbre Ahora si Y este es el gameplay de Sonic Sí señores Ah vale Correcto Ahora Vemos que aparte se nos está pesando, no está sabiendo cómo entrarle, no está sabiendo que apara el campeón, y ese está siendo su problema, no conecta, si lanza otro, y... Vale, nos matan muy bien, ahora sí. Este es el problema de Sonic, que si te coge una vez, si te permite campearte, tienes un problema muy serio. Venga Denis, no mires tanto al móvil, y dime, ¿tú qué vas a ganar este set? Yo creo que es Apaci. ¿Tú eres Apaci? Ahora mismo la victoria de Apaci depende de que se aprenda a jugar contra el campeón, esa es la victoria de Apaci, de ahí depende. La victoria de Apaci depende de que aprenda a jugar contra el campeón. Y perfecto. Vamos a ver cómo empieza el segundo game de esta parte de este turno. Esa es una liada. Esa es una liada. Esa es una liada. Esa es una liada. Y además es una buena idea. La ha salido bien, pero piensa que al final en Sonic puede aguantar el Side-Bee todo lo que él quiera. Es más castigable cuando cae que cuando tienes que calcular el momento exacto. Muy bien hecho. Se la ha jugado bastante. Esa es una liada. Se la ha ataseado. La hace Zaun, le está vaciando. . . ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡No espero! ¡Era bueno! ¡Era bien! ¿Cuánto fue el Joke? ¿Te has sacado la verdad? ¿Te has sacado? ¡Hostia, qué bueno! ¿No sé cómo pasar por aquí sin molestar? ¡Saca Mario, tío! ¡Saca Mario, no me jodan! Si me toca el contra... me saca DK igual saco Mario ¿Qué tal, Zack? ¿A quién pasaba? Contra o Pep... Bueno, ojo, ese... Coja a Pep Es a Pep, es más... ¡Pinca no puedo comprar nunca! ¡Pinca es jodido! Es bastante jodido Es fácil, en serio, es que mucho que no lo veo ¡Dios santo! ¡Ese, ese! ¡Ape! ¡Oh! ¡Era cuida divertida! La partida anterior... ¡Los! ¡Los! ¡Sifl ha campeado todo el campo y ha remutado su top! ¡Guto Sonic! ¡Guto Sonic! La cosa es... ¡Ay! Por poco se hace un 3-stock Ya no se puede hacer un 3-stock up así Bueno, recordemos que Sonic campea como un hijo de puta, ¿eh? ¡Ay! 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 Voy a hacer... voy a hacer el comeback con el comeback de la un 6-stock up así Que va a ganar 2-stock up así Y... Tienes que tener un... Tienes que tener un... Un counterplay muy claro contra el Saidi por ejemplo Que es el que quiere castigar cuando... Estas como detrás, por ejemplo... Y lo importante... Es leer... Las costumbres, tío Hay que leer las putas costumbres de su... Con... Contra 6... Es muy importante... Bueno, yo voy 4-1 por Dusen... La verdad es que está muy bien... Ahora... Ahora llevas contra la... ¿Ya estás en top 8? No... Creo que estoy en top 8... Creo que top 8... Ojalá... Ojalá sea top 8... Ojalá... Pero creo que... Le gana a Paty... Acaba de remontar su primer game... Estoy contento, tío... Porque yo con la Segi lo llevo top 8... ¿Queréis castar vosotros? No sé... No sé... No sé... Que él va a jugar ahora... Sí... Yo jugaré... Ahí está... Está mal... ¿Quién ha puesto 3? No, que va a empezar... Va a empezar... A ver... Un saludo... ¡Ahí está! Sí... Estoy tomando... ¿No? No, que va a empezar... No, no... No, no... No, no, no... Estoy tomando... ¿Como no? Él es muy divertido... Porque... Sí... Más... Pone 1 o 3 Ya, pero no sabe cómo va No queda la 10 y ya está, eh Intenta pasar ahora Bueno, vamos a ver la partida que está aquí Está bastante bien Está muy igualada Cuidado, los dos pueden matarse cualquier cosa ahora ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que pasa? Venís ¿Será algún momento que hiciste a descansar? ¿De qué? De castear, te digo Sí, tío Después de esta porque es que estoy No sé Si estás muy dormido, si te parece que descansar un platillo No te digo, ¿es bueno? Disculpame, tío Disculpame ¿Qué? Castearé más tarde, pero Vamos a terminar de castear esto Es que, uff No sé, quiero jugar luego Bueno, a ver Vamos a continuar Perdón, al que me estáis durmiendo los gaureles Sergio está a dos stocks Viendo que Apathy está a tres Apathy está a un golpe de morir Lamentablemente Está haciendo 75,2% de porcentaje Ojo, que nadie está haciendo bien Ojo, ese escudo Muy bien ejecutado Muy bien hecho Ojo, ese pick up fire A ver si como que no acaba conectando O ese side En otra Ay, bueno, no sé cómo es La verdad Bueno, la acaba de quitar la primera stock Ya no sé por hacer un chillo stock Lamentablemente ¿Quién es esta chica? Eh, Pinca ¿Quién es esta chica de aquí? ¿Qué? La amiga Ah, ok Proba No, quería saber qué es Ok, perfecto Pues venga, vamos a continuar Mientras que está una stock de morir Si quieres puedes hablar, rochas Lo que tú quieras Sí, sí, sí Me ha saltado bastante Y ven esto Bueno, no No, 6 A Paci le sacaba la vida entera A la 6 se puede cambiar A ver si es capaz de adivinarla No tiene complicado Ay Apunta todo para Para Paci, ¿no? Sí, básicamente apunta todo Por stocks Y por porcentajes Y por ventaja Totalmente a Paci Nos está sacando mucha ventaja A todos Porque Está jugando muchos torneos Semanales Sí Toma Y ya está A Paci Está No, tío Me piro, tío Lo siento Un caster que venga a castear, porfa No, si no me voy a poco yo ¿Alguien que venga a castear? Hola, buena mesa Au Bueno, esta ronda Podemos ver como Es Sonic Está bastante Serg Y está Estando campeador Lo que hace Sonic Cuando va perdiendo O De manera normal También Está bastante even De todas formas Lo tiene bastante complicado El señor Para poder remontar Esto Tiene que ganar Dos sets El game A ver qué bien No, no, no Tiene que ganar No, no No Tiene que ganar No 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 Tiene que ganar No 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 sé ni yo, contra Enriquez, me he confiado demasiado y casi me limito. ¿Contra Claude? Sí, contra Claude. Bueno, eh... Hostia, el chico, ¿no? Ha ganado Roderick, que ya es... Yo quería pecarlo contra Roderick, pero Roderick ha perdido contra él, y la gracia muy bien. ¿Con la que más ahora? ¿Con la que más queda? ¿Con la que pierda? ¿En serio? Uy, a ver. ¿Qué peces deberías hacer de tú? ¿En serio? ¿En serio? Sí, a Sergio le he ganado. A Paci hoy, pero si es contra él. Todos han sido O5, y el hijo de puta tiene una potra contra mí y a Paci que no puede traer. Pero yo le digo, en serio. O sea, yo prefiero que me toque el peor matchup, que es Nesh, antes que Sony, simplemente porque... Quiero que... O sea, Sony y yo enchara a Paci. Sería muy épico. Es que Sony que es muy complicado. Solo que... Ay, me estimas. O sea... Tú has dado mucho tiempo que hacéis, ¿no? Sí, sí, me he ganado muy bien. Las dos... O sea, antes me ganaba siempre, pero cuando jugaba Claude no... Desde que juego tú... Eh... Creo que vamos, 2-1 ganando yo, no sé. Y los dos últimos no se han ganado yo. Desde cuando se han jugado, ¿tú? Mucho. Pero no siempre me encuentro con gente, claro. O sea, no me encuentro contra toda la Mallorca siempre. Bueno, ¿verdad, Sergio? Bueno, F-Smash. Bueno, vamos a enterrarse la partida. Puedo ver. Como ahora sí que está tomando... ¿Dandos uno? Sí, ¿no? Supongo. Sí. Para... para Paci. La primera está ganando a Paci también. Pero se apuesta a Sony que es el campeón como la hija de Qatar. Y la ha remontado. Sí, sí, la ha remontado. Sí, sí, la ha remontado. Claro, pero el... El Dickey Fire... Yo he visto a Sony Xperia contra... Contra... Tipo neses. O sea, no es un mal marcha para mí. Supongo que... Claro. Guardia muy bien. El... El Dickey Fire... No, cuidado. Este Api lo ha hecho un montonazo de veces, ¿eh? Un montonazo. Sí, 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 no. Y es que no tiene lag, por lo menos. Tipo... Parece que tiene un montón de lag, pero no tiene nada. Y mata. Mata mucho. Pero bueno. Pensaba que tenía mucho más contagio. Bueno, vale. El 77% Sí. Hoy falla él. Cuidao, cuidao. Cuidao, que... Dios, lo mejoras. Es que... No, ya está. No, ya está. Ya está. Muy buenas fotos. ¿Qué está pasando? Lanzando palanca. La palanca que... ¡Otra palanca! Yo no lo entiendo. O sea, ya está. No lo ha entrado. Yo lo que me entiendo es por qué no me mata afuera. O sea, y al final de esa sesión es por qué. Sí, 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 sí. No, pero... La cosa es... O... Matarlo desde fuera lanzando la... El Api. O la... El Spring este, pollo. El... El trampolín. Bueno, no sé. A lo mejor prefiero ir al S.H.A.P. Y al S.H.A.P. No sé, la verdad. No sé lo que está dentro de la... Yo sé, como las S.H. Estuvo campeonía y ya está. Ya está. Ya está. Quedan dos minutos. Ahora mismo no. Ahora mismo no un F.T. Mata... También no deja nervioso. Pensa que si pierde S.H.A.P. Sí, de verdad. Una buena de N.H.A.P. Ya está fuera. Api ahora. Mira... ¡Los! F.T. Menos mal. No sé. Soy muy malo. Soy muy malo. Tío. Tienes un cubo con banana. Que te caes encima. Ya. No me vuelo a cero. Es que es el problema de Didi. Offstage exploto. Dale una vez. Offstage estoy muerto. Ok. Tengo buena desventaja. No te lo niego. Pero me dan una vez y exploto. Lo que voy a hacer ahora es despertar mi mano. Ahí está. Pico. Este es el tra descending. No hagas. 里 raro eso. ¡Tiós! ¡Has salido! Se ha traído unahardilla de gimnasia. ¿Se ha traído qué? Ha salido una perda cobaya. Vale, parece sudor. Fren en el ciento artículo. ¡Chste! Fa mucho arma la mano. No lo es de Celli. Es que escucha siempre todo lo que dice la gente. Nunca juega permita. Pico pico. Yo me cojo, me pongo los jascos y veo batería va a caerlo. Yo lo tengo muy claro. ¿Sabes qué pasa? Que Sory, tío, si se puede campear en una L, te puede sacar un poco tanto por cintas que es... Lo que pasa es que se ha llegado a su campeón. Tanto. Muy bien, grab. Muy bien. Tiene una conversión. Ahora mismo Sory tiene que... Claro, es que esto es Gamefly. Esto es todo nuevo. Sí, sí, sí. Ahí no ha grabado Sory. Se está comiendo muchas cosas de Apathy que son tipo... No está tanto. He visto otra mierda, puede ir a parios aéreos en un solo santo. ¿Y qué pasa? Para que... ¡Uy! Pensaba que iba a tener un backer ahí. Muerto. ¿No? No. ¿Por qué va a tener un backer? Ah... Mira. Apathy que hace feedback. Y es que es eso. Tipo, bajo el mundo. Tira un backer saltando y luego cae... Tirando un bear. Tirando otro backer. Eso se lo cabe mucho en el centro y tiene que tener un backer. Cuidado. Yo creo que si fuera más campero tío, va a cambiar más y saldrá mejor. Es pasárselo bien también. Ya. También cansa totalmente. Pues no le ha sacado nada de cofetaje. 10%. Iker, ¿qué le vas? Awaken. Awaken, no. Tenía Iker y he dicho... Ah, yo. Tú tenés Rockstar. Tú no se ha juntado hace tiempo. Ok, vale, vale. Yo he pasado tío. Sí. Yo creo que no he jugado en un TMA, pero sí. Esa puta quieta de él se puede plantar cuando salta. Ha tirado un bear y lo ha tirado un 4-1. Lo que hicieron antes tío. Lo deis parece que es una espada tío. Parece que es una espada tío. Parece que es una espada tío. No, es que es una espada. Es DJ, es DJ. Es eso. Por eso es bien mejor de tanto. He tirado un bear. Yo tiro un fair y gana él. Ahora mismo mucha ventaja para Apathy. Se queda ahí esperando. Ya, nada. Se ha jugado en un sentido de efectivo. Y la ha quimeado mal. Se ha quedado sin salto. ¿Se ha matado? ¿Qué? No te puto creo. ¿Qué? No te estoy creyendo tío. Es así. ¿Qué ha sido eso tío? Pues no sé. Es que se ha comido. Se ha comido el rayito. Se ha comido el rayito. Y luego se ha chocado al Apathy tío. Sí, sí, sí. Bueno, es ahora mismo que lo tiene todo para ganar. Fair Skill no Far. Me encanta. Madre mía. Es placer daño. ¿Lo vuelve a hacer? Sí, lo vuelve a hacer. Uy ya. Bueno. Bueno. Es un 50% de casos. Es un 50% eh. Ah, y ahora mismo está paniqueando. Se ve. No da muerte. No mueren, no mueren. Sonic no puede morir. No puede morir. Si bueno, eso estoy diciendo Sonic que hay que hacerse la final. No, no, no. Bueno, yo antes. Yo estoy viajando online con Sex. Coge. Se pone en los case. Se tira al puto suelo con el Insightly. Y vuelve y te dice. Bueno, vale. Me parece junto. Está imposible este. Lo tiene muy complicado. Todo es posible. Yo he remontado hoy una partida y perdiendo dos stocks ahora. O sea, tres stocks ahora. Todo es posible. No digas nunca. No digas nunca. No digas nunca. Se ha suicidao. Se ha suicidao. Bueno. A ver. A ver. Bueno. Más fácil remontar así. Efectible. Tiene que apear a Tepito. Ah, ya está. No sé si se la juega así. No, no. No puede. Ahora por tiempo va agrandada fácil. ¿Entiendes? A ver. Papear tres minutos. Está jodido el asunto, eh. Ya, ya, ya. Dios. Qué buena. Qué buena. Un pollo estar bien. Haz tú ahora. Al jugar de Tepito no tendré que jugar. Pero... Te han metido... Te han metido en la iglesia.